Ya fuiste capaz, escúchenme, hubo un momento cuando yo masculinamente estaba queriendo sobrevivir, yo tenía una casa que yo compré, entonces yo en esa casa, equivocada y estúpidamente, di un down payment muy grande, y literal ese era todo mi presupuesto que yo tenía en ese tiempo, y pues yo compré esa casa pensando que yo me iba a ir a vivir allá con mi familia y que iban a ser muy felices y que íbamos a crecer juntos, ¿no? Pues al mes de que yo me voy a esa mansión, súper mansión, era una casa súper bonita, llego yo y como estaba todavía en construcción, empieza todo el techo de mi casa, todo el techo de mi casa a caerse con agua hirviendo porque no sé qué pasó en la tubería del agua que explotó y todo el techo se caía, las paredes, hagan de cuenta que era una lluvia, 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 horrible de agua caliente que estaba destrozando, destrozando la casa. Mi casa tenía un seguro, obviamente porque era una casa de más de un millón de dólares, y tenía un seguro que cubría más de 150 dólares de gastos, y el seguro estaba a nombre de Lupillo. Entonces yo le llamo desesperada y le digo, güey, márcale al seguro. Nunca le habló, nunca le habló, le valió verga que se nos estuviera cayendo la casa a tres cuadras de él. Luego, a los tres días le digo, ¿sabes qué? Vi que en la segunda está tu nombre. ¿Por qué no vienes y firmas la póliza de qué? De esto, de esto que está pasando. ¿Y saben cuándo fue a firmar eso? Nunca. ¿Saben cuándo fue a firmar la póliza del seguro de la casa que se nos estaba cayendo encima? Jamás, güey. Esa es la prueba más grande de que yo jamás, jamás volví a ocupar de ti. Nunca. Y no lo voy a hacer. Y como te lo dije una vez, me puedo estar muriendo a la puta madre de hambre, nunca te voy a pedir ni un puto pan. Porque ya sé la clase de persona que eres. Y ya no me estés diciendo a mí... Y ya...